Avanza informativo del noticiero TVM Martes 16 de marzo, bienvenidos a este avance informativo de noticieros de televisión migueleña. Tenemos mucho que compartir con todos ustedes y esto es parte de lo que usted podrá ver en nuestra segunda emisión. Fiscalía General de la República presenta requerimiento contra Jaime Perla, quien es acusado de acoso sexual en perjuicio de una periodista. Les tendremos los detalles de la opinión de un analista político, quien afirma que es necesario investigar otorgamiento de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, miembros del Sindicato de Empleados del órgano judicial denunciaron al director interino de la Institución de Medicina Legal por cierta serie de delitos cometidos en contra de los empleados y médicos de la institución. Soy Tirsa Guevara y les invito a que nos acompañe por medio de nuestras plataformas digitales y nuestra señal en todo el territorio nacional en punto de la una de la tarde. Les esperamos.